¡Hey! ¿Qué pasa, Udobot? Esa es mi frase ¿Dónde estamos? Sí, sí Estamos en el cinto ¡Vamos a ver los drones! Llevamos toda la puta Hora de comer, escuchando Los drones dando vueltas Acercamos a verlos y... ¡Ah, mira, mira! ¡Puta madre, qué guapo! Acaba de morir el drone ahí Acaba de morir el drone Pero para que nos estamos largando Vaya hostia que ha dado un drone No, pues se ha tampado un drone Sí, sí, hostia Esta es mi cara de felicidad yendo por unos dales ¡Torre, torre! Acá se mueve ¡Puta madre! 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 Gracias.